El domingo 14 de mayo participamos de la nueva entrega de la Copa La Bulash, en la cual se realizó un torneo interprovincial y participaron distintas provincias del país, tanto como es Buenos Aires, La Pampa, y también estuvo presente algunos competidores del país chileno. Así que bueno, fue un muy bonito evento en el cual participaron alrededor de 300 taekwondistas. Bueno, evento internacional, también con Chile aquí presente, con varios competidores de nuestro país, me imagino que de buen nivel, ¿no? Sí, muy muy buen nivel, aparte de estos competidores chilenos venían de pasar del torneo Panamericano que se realizó en Mar del Plata, así que como de pasada y de visita pasaron por este torneo, y bueno, tuvimos el privilegio de que uno de nuestros participantes, quien es Valentino Alvera, no solamente representó a nuestro equipo, sino también representó a la Argentina al competir contra uno de ellos. Bueno, cuéntanos un poquito cómo les ha ido el fin de semana a todo el grupo. Bueno, en lo que es resultados, Valentino Alvera recibió el premio de la participación, este, Isi Jaque recibió el campeón, salió campeona en lucha y subcampeón en formas, Karen Jaque salió subcampeona en lucha, Juan Pablo Giussiani salió campeón en lucha, y bueno, yo me condecoré también campeón en lucha y subcampeón en formas de segundo y tercer dano. Bueno, Mario, siempre que salen a diferentes competencias hay muchos buenos resultados, se traen medallas, me imagino que no es el objetivo principal, pero demuestra que tras la práctica hay un buen nivel también aquí en Justicia No Pose, ¿no? Sí, tenemos un buen nivel actualmente, estamos bien parados como escuela, también nos encontramos en una muy buena federación en la cual es la INAE, y el presidente es el preparador físico de la selección argentina de Iguondo, entonces estamos muy bien encaminados con ellos. Sí, estoy muy contento de los resultados, pero más allá de todo eso, siempre les destaco a los chicos que todo esto de las competencias no es solamente ir a ganar, o ir y traerse un premio, a veces nos toca perder y creo que siempre el lema es o se gana o se aprende, de todas maneras ganando también nos traemos algo para trabajar acá en el gimnasio, entonces yo estoy muy contento de lo que realizamos hoy los chicos y de lo que yo pude conseguir, pero siento que también hay cosas para trabajar y para pulir para la próxima entrega. Me parece que el secreto para su éxito es la perseverancia, muchas veces me tocó entrenar o tener chicos que tienen unas condiciones natas, que pueden patear muy alto o tienen muy buena elongación, tienen mucha fuerza, tanto chiquito como grande, pero normalmente los que aparecen con talento, no sé si solamente pasa en este deporte o creo que pasa en mucho, normalmente los talentosos son los más bacanes, no les gusta entrenar, y los que vienen con un talento nato y aparte de eso le meten un entrenamiento, son perseverantes, llegan a ser campeones y llegan muy lejos, entonces me parece que el secreto de su éxito es eso, la perseverancia, de los chicos que han salido campeones, que siempre sacan podio y les va muy bien en las competencias, ellos siempre están para entrenar, nunca llegan tarde a clase, siempre se quedan hasta la última hora, me parece que no hay secretos para el éxito, no solamente para el deporte sino para la vida misma, lo único que hay que hacer es ser perseverante, creo que la escalera del éxito está hecha a base de fracasos. En este sentido Mario, metiéndonos un poquito más en la competencia, lo que fue lo personal, digo, ¿fueron combates duros para lograr el primer puesto? Sí, la verdad me tocó unos combates durísimos, aparte tuvimos una categoría medio variada de pesos, tuvimos competidores tanto de hiper como de los que es ya los light, pero me pude destacar en primero, así que me vine muy contento y me vengo ya con unas ideas de cómo mejorar próximamente, ya que más adelante el próximo evento que tenemos es en agosto, que será el torneo nacional realizado en Carlos Paz, y bueno, estamos apuntando a eso como el objetivo grande del año. Bueno, justamente te iba a preguntar, digo, ¿la preparación en base a qué es? ¿Cuál es la próxima competencia que continúa? Por el momento estamos encaminados en ese, después tenemos una invitación en octubre en Villa Mercedes, y a lo largo del año tenemos algún que otro seminario, o algún que otro entrenamiento con alguna entidad conocida a nivel mundial, pero por el momento estamos encaminados al nacional, ya que tengo algunos chicos que han sacado el provincial el año pasado, me gustaría que vayan por el nacional ahora.